¿Qué es la monarca? Un usuario de Twitter, David Bernal, era el encargado de contar que los reyes acudieron a los cines de Ideal, ubicados en pleno centro madrileño, para poder disfrutar de la pasión de la reina, un plan que se está convirtiendo en la estrella del matrimonio, pues no es la primera vez que los vemos disfrutar en una sala de cine comercial, durante un momento de ocio privado. Tras ese momento de desconexión, los reyes tienen que afrontar otro nuevo compromiso que, mirándolo bien, tienen que ver con el ocio. El próximo 28 de septiembre, Teodora de Grecia, hija de los reyes Constantino y Ana María de Grecia, y Martiu Kumar, darán el sí quiero, a las 17.30 horas de la tarde, en la Catedral Metropolitana de Atenas, la misma en la que se casaron don Juan Carlos y doña Sofía. Aunque la pareja se comprometió en 2018, la suerte no ha estado de su lado, y han tenido que aplazar su enlace matrimonial en dos ocasiones, una por la pandemia del coronavirus en el 2020, y otra en 2023, por la muerte de Constantino, padre de la novia. Todos los invitados al enlace ya han recibido sus invitaciones, entre los que se encuentran don Felipe VI y doña Leticia, los reyes Juan Carlos y Sofía, las infantas y sus hijos. De momento se desconoce quién de la familia Borbón ha confirmado la asistencia de la boda. Cabe recordar que cuando se casó Filipos, de Grecia, hermano de Teodora, solo fueron la reina emérita y la infanta Helena. Ese día los reyes de España tenían la visita al pueblo ejemplar del marco Premios Princesa de Asturias. Pues esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal, tenemos unos reyes que son los mejores, y muchas gracias por estar ahí. Gracias. 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 Gracias.